hola hola cómo están bienvenidos a este su canal en el canal donde pueden encontrar horóscopos tips y demás hoy vamos a estar hablando qué pasa con el horóscopo de todos los signos que pasan en la energía estamos iniciando un nuevo mes noviembre un mes donde vamos a encontrar muchos cambios acuérdense que terminamos 31 primero y lo que hacemos es como regenerar la energía está en un momento de cambios cambios positivos a nivel económico laboral tenemos que estar vibrando con el universo recuerden también siempre ser positivos tener claro lo que se quiere y pedir al universo lo que ustedes desean para que el universo atraiga todo lo positivo para ustedes entonces ser claros con el universo es importante si desean una casa qué tipo de casa si necesitan un amor qué tipo de amor desean qué persona quiere para que el universo los escuche para que el universo esté siempre con ustedes y conectados vibrando con la buena energía que siempre el universo que les puede dar y brindar y nos puede brindar porque a todos el universo siempre nos va a brindar todo lo mejor vamos a empezar con los ciclos zodiacales recordándoles también suscribirse a mi canal les recomiendo que el vino campo en youtube arroba para psicólogo uno en instagram en tiktok también pueden seguir y bueno vamos a empezar con la gente de aries gente de aries una semana muy dura para ustedes gente de aries en todos los aspectos sale lo bien y se significa que el tema a nivel laboral ha estado como complicado con muchas dificultades con tropiezos y ustedes van a renunciar ustedes ya no se van a aguantar más el tema a nivel laboral lo bien habla de eso habla de ustedes ya no quieren más de saber lo que están haciendo y quieren cambiar completamente la historia laboral y es bueno también que lo hagan es bueno que se arriesguen es bueno que empiecen a tomar determinaciones si van si existe como ya terminar el tema a nivel laboral van a descansar prácticamente un mes y van a encontrar algo adecuado laboralmente lo bien nos habla de que no hay que tener miedo tampoco hay que enfrentar la situación si ustedes no se sienten bien en lo que están haciendo es mejor decir chao al tema a nivel laboral tema sentimental ustedes en este momento están sufriendo tienen tusa emocional acaban de terminar con la relación acaban de terminar con la relación de mucho tiempo esa relación que ustedes proyectaban a futuro pero en este momento no hay absolutamente nada ya no se ve ninguna situación a futuro y ustedes tuvieron que decirle adiós el tema del dolor de la como del sufrimiento lo van a vivir durante esta semana sale molosh y que habla este ángel dice que van a dar sufrimientos dolores emocionales pero bueno siempre se aprende el dolor siempre se aprende de todas las cosas negativas tienen que tener paciencia mientras llegan las nuevas situaciones de antemano deben primero sanar sanar el corazón primero ustedes antes de meterse en otra relación tema de salud para ustedes habla la carta del juicio pues esa parte si va a estar muy bien no se preocupen en el tema nivel de salud tranquilos relájense bajen el estrés y se van a dar cuenta que el tema de salud va a estar supremamente pleno se ve la estabilidad se ve la felicidad para ustedes frente al tema de salud entonces por ese lado al menos las cosas van a estar funcionando pero el tema de la hora cortemos con lo nocivo el tema emocional pues duro les va a dar ese tema a nivel emocional por haber perdido esa relación pero lo que nos sirve que nos torbe y definitivamente no podemos seguir llenando llenarnos de pesos y cosas negativas que no van a generar nada a futuro vamos con la gente de Tauro gente de Tauro a ver qué pasa con ustedes y bueno Tauro ustedes van a estar saliendo del limbo en el que andaban económicamente sale Abadón de esta forma y si saliera así pues no es tan bueno porque es la caída esto es evolucionar es crecer ustedes estaban como muy estancados económicamente no les estaba rindiendo el dinero las cosas no se veían pues con buena actitud y también tenía como la posibilidad de ver los resultados de lo que estaban haciendo Abadón les habla de que la parte laboral económica estará en su buen momento y hay recuperación financiera ustedes van a estar establemente económicos van a poder tener la oportunidad de de crecer de invertir y de poder decir ya veo el resultado económico de todo el esfuerzo de todo lo que he hecho en mi vida entonces Abadón es un ángel negativo pero de esta forma significa que ustedes en este momento van a empezar a cambiar en todo sentido y las bendiciones vienen para ustedes tema sentimental Tauro ustedes van a estar súper felices súper contentos a nivel sentimental sale el amor puro y elevado habla de la estabilidad habla de la felicidad y habla que ustedes están enamorados de esa persona conocieron a una persona y ya y esta persona reciente esa persona que ustedes conocieron y que tenían como miedo de entregarse como ¿será que sí? ¿será la persona adecuada? claro que la persona adecuada sentimentalmente están totalmente plenos, dichosos, alegres y felices definitivamente hay que seguir disfrutando de las buenas cosas que la vida les trajo y especialmente esta buena relación la persona que acaban de conocer con quien están saliendo, con quien están como interactuando en este momento es una persona sincera, dedicada, bonita, especial, una persona que ustedes realmente pueden fijarse completamente emocionalmente y se van a dar cuenta que van a ser recíprocos en cuestiones sentimentales entonces van a recibir lo mismo que ustedes dan entonces el equilibrio por fin llegó para ustedes gente de Tauro llegó ese equilibrio bonito que ustedes tanto necesitaban tema de salud para ustedes gente de Tauro momento muy pleno también en el tema de salud se han cuidado mucho el tema de ejercicios ustedes todos los días están haciendo ejercicios todos los días están como que haciéndole y eso se ve, los resultados se ven porque en el tema de salud sale la carta de la estrella la estrella habla de la estabilidad y de la felicidad en todo sentido tanto física, espiritualmente y están alineados energéticamente y físicamente también entonces sin problema, sin dificultad en su tema de salud sigamos por acá vamos con la gente de Géminis ¿qué pasa con la gente de Géminis? Géminis sale la carta de la muerte en el tema a nivel laboral esto nos quiere decir que ya están cerrando etapas y etapas fuertes que tenían en ese empleo y en este momento hay un cambio radical ustedes recibieron como esa oportunidad para iniciar ese empleo positivo y bueno, ese empleo a pesar de que sea de retos que es muy difícil, que es complicado va a ser lo que ustedes van a van a ser como lo que ustedes necesitaban proyectar digamos así y aprender este empleo que les llega es de aprendizaje es de bendiciones y estas cosas nuevas que están aprendiendo a pesar de que sean tan difíciles y como tan complicadas de adecuarse y acoplarse para ustedes son totalmente perfectas sale la carta de la muerte les habla que no tengan miedo que tienen que seguir adelante porque el nuevo empleo que acaban de tener y ese empleo que acaban de firmar es lo adecuado para ustedes algo importante el tema económico no están ahorrando el tema financiero no están dejando por si acaso acuerden que uno tiene que tener un colchón y ese colchón ustedes como que nunca lo han tenido entonces geminianos importante organizar y ahorrar tema sentimental también sale la carta del amor para ustedes en el tema sentimental y esto refiere es que su pareja está en el mejor momento con usted usted recuperó espacios han cambiado mucho ustedes geminianos hay veces son muy muy radicales y hay veces como que juzgan mucho a su pareja y quieren la perfección de su pareja no hay perfección en el tema emocional no hay una persona perfecta siempre van a haber errores dificultades y cosas negativas contra la pareja entonces es importante que ustedes entiendan que no se busca perfección en el amor se busca un buen amor y ustedes tienen una buena relación hay que seguir adelante con la relación ser felices porque esta persona que está en este momento con ustedes su pareja su familia todo está totalmente pleno todo es una unidad perfecta y esta relación que tiene es la persona que debe quedarse por mucho tiempo realmente más bien es como proyectarse con esta persona y mirar a futuro económicamente qué es lo que ustedes quieren qué pueden llegar a ser como alianza de pareja empezar a construir sería la palabra la palabra clave para ustedes esta semana tema de salud si no van a estar muy bien gente de Géminis Géminis ustedes vienen enfermos de hace rato con el tema gástrico el colon el estómago hay ulceras y demás y saben por qué porque no se cuidan porque ustedes no se alimentan bien porque se estresan porque no toman agua todo ese proceso de cambiar hábitos de salud sería muy importante para ustedes sale marchita y habla de que hay un problema bastante fuerte en el tema gástrico antes de que los hospitalicen por el tema échenle ojo al tema ok una idea es que las cartas previenen y los ángeles están diciendo ojo cuídense mucho no es para que pasen no es que me dolió te acuerdas que dijiste en el video que a tal signo les iba a pasar algo sí pero es para prevenir no para empezar como a de pronto a lamentarse porque ya las cosas estén pasando entonces prográmense energéticamente se van a dar cuenta que el tema de salud se mejora y también si cambian hábitos de salud bueno de alimentación directamente bueno vamos a seguir por acá vamos con la gente de cáncer a ver que dicen los cancerianos cancerianos bien tema laboral ustedes estaban del team del team guacambo digámoslo así sale el revoltoso y como que en su oficina lo ponían a un lado después los opciones eran otros y los cambios venían y venían y venían por todas las situaciones sin lugares pero bueno esto quiere decir que ustedes han aprendido de todas las cosas y a ustedes cancerianos les encanta aprender a ustedes les gusta decir ay no sé esto pero aprendí de esto tu enseñanza y en eso estás en el proceso laboral el revoltoso nos habla de eso del aprendizaje la enseñanza que han adquirido de la estabilidad y muy pronto van a estar en un puesto totalmente ya fijos pero es para gerenciar ustedes van a estar manejando algo una cosa laboral de su empresa o de donde trabajan hasta empezar a hacer sus negocios propios digámoslo así porque se ve la estabilización y el manejo que van a tener y han aprendido muy bien esto significa que a ustedes le han metido todo interés a lo que están haciendo en este momento tema importante ojo porque alguien se les va a acercar pidiéndoles un dinero y no lo pueden prestar no se prestan dinero porque se puede perder el amigo y el dinero cancerianos el tema frente a la parte de nivel sentimental sale la carta de la justicia ustedes estaban esperando que se equilibraran las cargas especialmente con la persona del pasado ustedes querían como que necesito que esa persona me busque para poder sanar y poder decirles muchas cosas y muchas y como empezar como a limar las perezas el ángel de la justicia habla de eso habla de la estabilidad habla de limar las perezas con ese pasado y ese pasado les va a venir a pedir perdón les va a venir a pedir perdón por haberse cometido tantos errores y demás pero ustedes no pueden regresar no les sirve regresar a una relación tóxica a una relación que no sirve a una relación que ya acabó su tiempo el tema de estar solitos tranquilos es tema importante y de prioridad en este momento la soledad la tranquilidad es importante para que ustedes puedan seguir fluyendo y estar en el mejor momento de su vida que es dedicando tiempo para ustedes tema de salud para ustedes cancerianos tienen que estar pendientes de la migraña dolores de cabeza y demás pero saben por qué porque ustedes últimamente detonan con cualquier cosa y entonces lo que hacen es detonar y empezar a somatizar en la parte cerebral y eso hace parte de calmarse de respirar ustedes son calmados pero en el momento de estallar lo hacen sin problema y ahí como dicen por ahí vuela todo lo que sea y todo lo que está alrededor entonces cálmense porque el tema de salud se puede ver afectado por no calmar el tema del estrés bueno vamos a seguir con la gente de Leo vamos a ver qué dice la gente de Leo por acá Leo van a necesar San Miguel Arcángel y especialmente en el tema a nivel laboral las puertas están abiertas y ustedes van a recibir ese dinero que están esperando hay un dinero hay algo que quieren recibir de su parte laboral una bonificación algo que de pronto se les retrasó y se terminó retrasando durante muchos meses en este momento la compensación habla San Miguel de que se va a dar todo lo que se sueñan todo lo que se anhela y todo lo que ustedes quieren proyectado en el tema laboral sin dificultad una cosa importante no se metan con personas dentro de la parte laboral porque se van a ver como conquistas y personas alrededor pero gente de Leo ustedes resultarán en líos en problemas siempre si se meten con su compañera con su jefe o con las personas de su parte laboral no enreden el tema emocional con el tema laboral punto importante para ustedes en su vida siempre tienen que entender que la parte emocional tiene que ser afuera no puede estar dentro de su misma empresa porque si no va a generar caos completamente y pueden dañar la armonía y las cosas positivas que viven por ustedes bueno tema sentimental ustedes todavía están muy enredados van para acá van para allá escogen acá salen de esta van por este muy desordenados en el tema emocional pero bueno simplemente están viviendo es importante que sigan viviendo claro que sí vivan disfruten gocen no es momento para una relación no es momento para una relación pero tienen que saber con quién ojo porque últimamente solo han atraído personas tóxicas y personas negativas o casadas con compromisos con líos personas desquizadas literalmente entonces ojo con lo que estojemos ojo con lo que aceptamos tema de salud para ustedes tema de la garganta punto importante van a tener infecciones afecciones respiratorias importante la garganta el cantor nos habla de eso nos habla de que hay que estar pendientes porque nosotros hay veces por estar hablando mucho o de pronto por callarnos somatizamos y el tema de la garganta es importante para esta semana gente de Leo sigamos pues por acá con la gente de Virgo a ver que nos dicen los astros y los ángeles bueno gente de Virgo muy pronto la estabilidad la van a tener están con su pareja en este momento pero ustedes están como planeando será que nos vamos a vivir será que si vale la pena será que será buen momento será que económicamente vamos a estar bien claro que sí en todo sentido ustedes en la parte emocional se estabilizarán pero lo mejor del cuento es que ustedes quieren crear una estabilidad económica también con un negocio con su pareja y no es descabellado hacerle estar independiente con su pareja poder salir con esta persona poder evolucionar poder ir de la mano y construir porque es importante construir en el tema emocional y laboral ojo con las envidias en el tema laboral porque sale un angelito de las envidias y habla de que ustedes últimamente por ser exitosos por estar ahí siempre como muy muy sonrientes tener la buena energía la buena disposición energética pues resulta que la envidia está muy fuerte pero bueno importante no hacerle caso a esa energía negativa ni a esas envidias ustedes tienen que bloquear las cosas no tienen que dejarse afectar pero ojo si se meten con su parte laboral hay que ser muy medido con lo que ustedes hablan con lo que ustedes dicen para que no se vean en problemas porque si se asesinan como ciertos líos especialmente con sus compañeros a nivel profesional tema de salud para ustedes fue un buen momento Daniel y este anuncia como que el tema a nivel de su salud estuvo muy mal gente estuvo como pesado la energía la vibra estaba como que las cosas no estaban muy bien la energía está como muy chocada últimamente pero bueno ya se vienen los cambios y el tema de salud ha mejorado el tema a nivel de estar tranquilos de aprender a respirar aprender a calmarse aprender a técnicas de yoga aprender a que el tema espiritual es importante ha hecho que su parte física esté totalmente en plenitud y la gente de Virgo para esta semana supremamente bien en ese tema bueno vamos a seguir por acá vamos a seguir con los 6 signos zodiacales siguientes y les recomiendo seguirme en mis cuentas como arroba para psicólogo 1 en Instagram en TikTok arroba para psicólogo en Twitter así como suena y también ahí en el canal les recomiendo que les den click ahí a la campanita se suscriban y le den like a todos los videos vamos a ver con la gente de Libra a ver que les sale para la gente de Libra gente de Libra cuando saben esperar saben recibir sale el ángel del trono y aparece recibiendo esa estabilidad ese sueño ustedes querían como tener algo ya profesionalmente o de pronto ejercer su carrera o no seguir haciendo lo mismo y empezar como a posicionarse ustedes se van a posicionar el ángel del trono habla de eso la estabilidad y la estabilidad soñada no por imposición de nada no es que me tocó hacer esto no lo van a hacer de tan de pues lo hacen con amor digámoslo así y este empleo que tienen este empleo que se está ofreciendo es excelente y exitoso vienen bendiciones en todo sentido y vas a tener la oportunidad de crecer de mejorar de evolucionar y de poder proyectar sus sueños que a nivel profesional lo más importante de este empleo que sale acá de lo que se está recibiendo es porque van a poder estudiar y van a seguir creciendo y van a seguir ascendiendo en su proyecto de vida entonces definitivamente gente de Libra están hechas para triunfar para las bendiciones y para todo lo que ustedes sueñen simplemente visualícenlo y ahí lo tendrán la parte emocional una semana súper caótica sale Masterman y habla de que hay caos en la parte emocional se enredaron con una persona del pasado regresaron y ¿qué pasó? nada lo que generó fue problemas ya les había advertido que los pasados no servían entonces pero bueno hay veces uno tiene que volver a repetir la cartilla o repetir la hoja para aprender faltaba como que aprendieran un poquito Masterman habla de eso habla de que han repetido pasados saben que no les sirve pero sin embargo como dicen que se quedaron ahí entonces es momento de decirle nada de pasados se fueron completamente y van a estar solitos en este momento gente de Libra mejor solitos mejor sí compañía en este momento mejor para ustedes para estar dedicados a sus cosas y a sus proyectos importante para ustedes tema de salud sale el ángel del trono que también les salió ahorita ahorita les sale también el ángel del trono masculino y este es femenino este habla del tema nivel de salud que deben cuidarse mucho especialmente riñones últimamente no han estado muy bien les duele mucho la espalda les duele mucho la cintura y este tema de riñones a cuidarse no sean descuidados porque la gente de Libra que vaya al médico mucho no lo hacen entonces prevenir antes que lamentar gente de Libra vamos con la gente Scorpio vamos a ver qué dicen los escorpionos acá Scorpio tema laboral en guerra en guerra con todo estás hasta acá con la parte de nivel laboral se sienten cansados se sienten agotados hay problemas con sus jefes y especialmente ¿por qué? porque les dejan cargas laborales que no son suyas ustedes también tienen que exigir así como les dan tantas cargas porque no les suben económicamente el sueldo hay que ponerse también como el pantalón y agarrarse el pantalón frente a la parte laboral ustedes hacen muy bien las cosas y les están exigiendo más y les están cargando más laboralmente pues ustedes están estresados y agudidos entonces gente de Scorpio a tomar decisiones también y a exigir más sobre el tema laboral hay que aprender a exigir a pesar de todo ustedes hacen todas las cosas bien entonces también merecen que los traten bien que les valoren y que también los tengan una posición laboral excelente entonces ustedes tienen que empezar a hablar importante no callarse en el tema laboral sigamos por acá con el tema a nivel sentimental una anunciación renueco mensajero este ángel nos proyecta y nos habla del tema emocional aparece una nueva relación aparece una nueva persona y Scorpio usted que no quería enamorarse usted que no quería como comprometerse llegan compromisos llegan relaciones serias y llega una persona súper especial persona que no se parece a todo lo que ha vivido que no ha servido esta relación si va a ser en serio es una relación que les va a dar todo el norte y hay que decirle que si enamórense no tengan miedo las cosas van a estar muy bien emocionalmente el tema frente en la parte aliviente salud tienen que estar pendientes y especialmente en el tema nivel de huesos últimamente les duele todo les traquea todo pero es porque no están haciendo ejercicio gente de Scorpio hay que movilizarse hay que hacer ejercicio hay que estar pendiente con la actividad física todo eso lo que ustedes deben hacer porque los huesos no están bien y ya parecen viejitos últimamente le doy la cara le doy la cara pero ¿por qué? porque no están moviendo entonces es importante empezar la rutina empezar a acoger la moral de porte eso les va a ayudar a mejorar su parte de articulaciones y especialmente los huesos vamos por acá vamos con la gente de Sagitario ¿qué dicen los Sagitarianos? Sagitarianos después de tanta espera el amor llega el amor aparece de nuevo no tuvieron que esperar ese pasado ese pasado se fue ya no hay nada que hacer pero esta nueva relación va a ser para ustedes la estabilidad la felicidad la conexión y es una persona que no vive en la ciudad es una persona fuera de la ciudad y es una persona que es menor que ustedes es una persona que de pronto ustedes no pensaban o no tenían la dimensión emocional para decir ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que esa persona sí es madura para mí? claro que es madura y es una persona que les va a enseñar y les va a dar la proyección emocional aprovechen vivan lo que tienen que vivir gente de Sagitario no vivan de los recuerdos no vivan del pasado porque tienen que vivir del presente y del futuro que les trae esta nueva relación sigamos por acá ¿sabes? salía el ángel del tormento en el tema laboral si no tienen empleo en este momento ¿verdad? se les ha dificultado mucho el tema laboral pero sin embargo tengan paciencia muy pronto van a tener ese cambio y llega a las puertas algo especial laboralmente algo estable algo bonito y algo que ustedes se van a sentir bien porque si les han ofrecido cosas pero realmente tampoco regalarse en el tema laboral ustedes también valen como profesionales ustedes valen con la actividad que ustedes realicen entonces importante apropiarse y seguir pasando hojas de vida golpeen puertas porque una de esas puertas se va a abrir pronto y hablando de puertas sale un hielo que es el ángel de las puertas y habla de qué cosas nos habla que el tema de salud si está bien y al tocar las puertas pues van a abrir temas importantes laborales y en el tema de salud ustedes se han portado muy bien con su salud si se han dado tiempo si se han cuidado si han mejorado el tema nivel de salud y están en plenitud hay que seguir aprovechando esos buenos momentos porque la salud sin dificultad vamos a ver con la gente de Capricornio los caprichositos a ver qué dicen por acá Capricornianos echarle hoja a su relación están descuidando su relación cuando la pierdan no van a decir nada no van a hacer no van a decir nada decir ay por qué no cuide por qué no hice están a tiempo de hacerlos entonces mucho ojo sale Metatron el tercer ojo que tiene este ángel es porque habla de que tenemos que tener conciencia saber que la estamos embarrando que estamos descuidando nuestra relación que estamos mirando otras cosas afuera ustedes tienen que ser conscientes capricornianos que la están embarrando con su pareja que de pronto no le están dando el afecto que no le están dando el tiempo que no están al lado de su pareja y eso está dañando la relación en este momento y la pueden perder advertencia si ustedes quieren perder su relación sigan por el lado pero sin embargo si quieren cambiar transformar transformen están a tiempo miren uno puede tener su relación pero tiene también sus obligaciones y todo pero la relación es importante el tiempo el salir a un cine ahorita no salimos mucho a cine porque ya están cerrados todavía cine, discoteca bueno lo que ustedes quieran pero invéntense en algo muévanse motívense por su relación porque están a punto de perderla capricornio el tema a nivel laboral muy bien sale Camael y Camael Ángel del Trueno han impactado en su empleo están brillando como nunca están felices económicamente llegó todas las cosas bonitas todo lo que ustedes sueñan todo lo que ustedes anhelan ha llegado para ustedes y definitivamente están súper conectados con el tema económico con el tema laboral están haciendo lo que ustedes quieren han comprado su casa han comprado su carro se han proyectado y en el mejor momento para ustedes capricornianos llegó Camael Camael habla están en la plenitud en la plenitud laboral y en que todos sus sueños se cumplan seguimos con Bariel para el tema de salud hay sanación muy bien van a estar muy bien el tema de sanarse ustedes se han curado un poquitico también el tema a nivel de perdonar cosas de su familia ustedes llevaban muchas cargas muchas cosas negativas de la familia y esto los hacía como enfermarse estar decaídos y no estar proyectados como ustedes siempre normalmente ustedes proyectan las cosas ustedes también pero se enfermaban porque llevaban las cargas me enfermo porque me cogí rabia a mi papá a mi mamá a mi hermano peleé con todo el mundo entonces han aprendido Bariel habla de la sanación del alma y en el tema físico perfectamente van a estar han sanado el alma han sabido perdonar y se han perdonado ustedes de ahí parte en que su salud esté perfecta vamos a ver vamos con la gente de acuario los acuarianos a ver qué pasa con ustedes acuario tema sentimental tema complicado ustedes están con su relación pero han estado buscando por ahí por plataformas por internet otras personas en momento de placer sexo y demás y qué pasa con su pareja porque la dejó a un lado ojo con eso su pareja no es mala es una persona adecuada y es una persona que le ha perdonado ha estado con usted la buena la mala por qué no seguir hay que seguir intentándole la relación ustedes hay veces como que se pasan un poquito desagradecidos con lo que tienen en la vida ojo siempre la virtud del tema a nivel espiritual y energético y el éxito de la vida es el agradecimiento si aprendemos a agradecer la persona que tenemos la parte laboral que tenemos la familia que tenemos va a llegar cosas y bendiciones para nosotros pero ustedes nos van a agradecer lo que tienen actualmente tienen una excelente pareja si ustedes no agradecen otro llegará o otra llegará para qué agradecer a esa pareja que puede estar con ellos entonces importante recuperen su relación dejen de estar buscando fuera lo que no se les ha perdido los voy a regañar porque es que si tienen una buena relación para qué buscan no hay necesidad de buscar la relación actual hay que conservarla después no van a estar llorando ojo con eso tema laboral para ustedes sale a variar y ustedes están súper conectados están en como la conexión está así perfecta no hay una distorsión no hay problema todo está fluyendo lo único que no está fluyendo es el tema económico ustedes ganan pero no se les está viendo nada representado como que dicen yo hago y algo pero no se ve así están ustedes ¿qué deben hacer? empezar a lanzarse para los negocios Bariel habla de eso habla de que se deben lanzar en el tema a nivel de nuevos negocios algo anexo algo alterno frente a la parte laboral para que la parte financiera se compense y las deudas también bajen lo que pasa es que ustedes se cargan de muchas cosas ustedes se entojan de todo yo quiero esto yo quiero aquello y así se van endeudando entonces organizar es importante y empezar a buscar otras alternativas laborales no vayan a renunciar no vayan a saber dónde están porque están estables sino es encontrar otras oportunidades tema de salud para ustedes el tema cardíaco ojo con eso sale el nombre del trabajo habla del tema del corazoncito hay un tema a nivel como una picada como dolor toda esta parte hay que bajarle un poquito al estrés yo siempre he dicho que el estrés es lo que nos enferma por qué nos enfermamos los seres humanos por estresarnos por estar cargando por estar llevando todas las cosas negativas de todo el mundo hay que soltar y especialmente ustedes tienen que cuidarse mucho de la parte cardíaca ojo con el corazón la parte de las venas toda esa parte de nivel de circulación porque si se presentan dificultades no es tan grave pero es bueno que visiten el médico gente de Pisis el último signo del zodíaco vamos a ver qué dice la gente de Pisis muy bien y van a estar muy bien y sale Remiel Remiel en el idilio van a estar enamorados van a estar súper encantados con esa relación con esa persona que ustedes estaban de ese rato hace mucho tiempo la tenían como en el tintero y como que les daba miedo les daba miedo como que venga será que si me acerco no me acerco hasta que se dio la oportunidad ¿verdad? y Remiel dice están en un idilio están felices están contentos y están enamorados ¿es bueno enamorar? obvio que sí ¿es bueno entregar? claro que sí van a tener toda la oportunidad de seguir adelante con esta relación y si no lastiman no dañan o sea no todas las relaciones son de sufrimiento hay relaciones de compensación no todas las relaciones son karmáticas de dolor estas de compensación y van a estar muy felices con su relación actual tema laboral para ustedes sale mira que muel habla del equilibrio ustedes se sentían como moviados laboralmente se sentían cargados se sentían pesados pero ya estaban vacaciones era solo eso ahorita tuvieron como vacaciones cortas algo chévere y eso también los equilibró en este momento llegaron con toda la fuerza y con todo el ánimo que ustedes necesitaban porque ustedes miren gente dice ustedes son los más anímicos los más emprendedores los que se mueven los que hacen pero cuando ya se sobrecargan pues es normal se cansan y se estresan y quisieran botar todo el carajo como dicen pero no ustedes saben que tienen mucho que hacer ustedes siempre han estado detrás de ese ascenso o de ese puesto ahí arriba que como dicen no allá voy a llegar y simplemente es que se concentren que hagan las cosas bien que sigan insistiendo porque que muel les habla del equilibrio de la estabilización y van a llegar a donde quieren llegar ustedes que eso también implica también mejoramiento de sueldo y económicamente estar más estable tema de salud ustedes sí les va a doler todo 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 todito ¿saben por qué? porque últimamente están haciendo ejercicio y como que ya el habituarse sale el reggae el habituarse de nuevo al ejercicio o si nunca lo han hecho resulta que están otras como habituando el dolorcito entonces se van pero es momentáneo relájense realmente algo que sí deben cuidarse el tema del oído ojo con eso porque van a dar como dolores de oído entonces como un poquito de molestias hay que saber cuidarse hay que saber protegerse los ruidos porque hay veces el ruido también distorsión entonces hay que cuidarse ¿ok? importante también infecciones entonces el tema auditivo punto importante para ustedes en el tema de salud bueno y estos fueron los signos zodiacales para esta semana espero que les haya gustado espero también que me sigan en mis redes sociales como arroba para psicólogo uno en instagram arroba para psicólogo uno también en tiktok en twitter lo encuentran como arroba para psicólogo así sin uno y aquí en el canal que se suscriban ahí le van a dar click ahí en la campanita le dan like a todos los videos y esta semana vamos a estar montando en tiktok algunas cosas para que ustedes estén revisando y aquí en el canal les voy a montar un baño para que ustedes se hagan para limpiar la energía entonces todos conectados todos felices recuerden que a la vida siempre hay que sonreírle que a la vida siempre se tiene que proyectar pedirle al universo todo lo que ustedes quieren para que el universo les traiga todo en grande recuerden saber pedir ojo con eso los quiero mucho bendiciones y que todos los astros y los ángeles los acompañen chao